La octava maravilla del mundo como es conocido el Parque Torres del Paine es sin duda destino obligado para miles de pasajeros que visitan la región durante todo el año. Esta exigencia, al ser un punto neurálgico del turismo de Magallanes y que goza de hermosos paisajes, se va opacada con la situación que viven algunos establecimientos del parque en sanidad, tanto en alimentos como en aguas servidas. Hemos terminado la primera ronda de visitas a los establecimientos del parque, en general nos hemos encontrado con una situación difícil pero esperable, alrededor del 80% de los establecimientos se les levantó sumario sanitario por deficiencias encontradas, hay una cantidad importante de establecimientos que tienen que regularizar sus disposiciones de aguas servidas. En general, todos han presentado planes de mejora con cronogramas preestablecidos que haremos respetar estrictamente. Cada establecimiento tiene un plazo para normalizar la situación de cara a la temporada alta. En las próximas semanas se realizarán más inspecciones con el propósito de asegurar el mejor estándar en el parque.